Hola. Hola, hola, mis chiquis. Bienvenidos. Pasa, por favor. Hermosa, gracias. A nuestra casa, casa de mi mamá, que también es casa de ustedes. Nunca había estado adentro, ¿eh? Primera vez. ¿A poco sí? Está un poquito diferente. Cuando estaba aquí mi mamá con nosotros físicamente, porque todavía sigue aquí con nosotros espiritualmente, ¿verdad? Los muebles, los que vas a ver, no son de nosotros. La casa está en venta y pues ellos nos sugirieron que es mejor cambiar los muebles y pintar. Y pues, gracias a Dios, ya ha venido gente a ver la casa. Con el proceso es difícil, pero pues pásenme, por favor, para mostrarles. Aunque los muebles son diferentes, hay muchos detalles de tu mamá, ¿verdad? Por ejemplo, esto, una mariposa, mira. Una mariposa, el medallón. Las iniciales de Jenny Rivera. Sí, las iniciales. Esas son cositas que para mí, si yo pudiera llevarme todo esto a la puerta, el medallón lo haría. ¿Por qué estás vendiendo la casa? Porque Johnny ya, Johnny tiene 15 años y Jenny que ya se había cumplido 18, ya se mudó. Mikey, el de 25 años, pues él ya quiere hacer su vida. Y pues, la casa está demasiado grande. Es un gasto que siento que no es necesario, que prefiero aguardarles el dinero a los niños. Es difícil, yo me pongo a pensar cuando viene la gente a ver la casa, me dan ganas de llorar, que digo, no la quiero vender. Pues, ¿a conocer? Sí, vamos a ver la casita. Aquí es la sala, not the family room, the living room. Estos muebles me encantan. ¿Estos sí son de ustedes o son staged? No, no son staged, son del staging company. Excepto el piano, es de mi mami. Ya de ahí, todo esto lo que ven aquí es nuevo. La chimenea, ven nada más el tamaño de la chimenea, chiquis. Todo esto mi mamá cuando compró la casa, lo cambió. Cada esquina de la casa lo hizo de su gusto. Para los días festivos, la Navidad, ella quería, ella quería una chimenea grandota. ¿Ahí hay otra sala? Sí, sí, sí. ¿Eso también lo mandó a poner tu mamá? También lo mandó a poner. Fue algo que ella lo diseñó. No sé cómo le hizo, pero chiquis. Y esta cocina la he visto muchísimas veces. Ese era el lugar, la parte de la casa que le encantaba. Platicábamos, donde yo la siento más. Yo me acuerdo mucho que a mi mamá le encantaba cocinar, que llegaba tarde. Habría el refri. Que es como de un restaurante. Grandísimo, porque nos gusta comer a los Riveros, ustedes saben. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu mami aquí en esta cocina? Si yo le pedía a O'Johnny, le pedía a cualquiera de los niños, le pedían mamá, tenemos hambre, eran como las 11 de la noche. Se levantaba y nos hacía algo. Siempre eran como un huevito ranchero. Nos hacía unos tacos tan ricos, que jamás he probado tacos así ya después de que se nos fue, ¿verdad? Vamos a la oficina de mi mami, que también ya no se ve igual, pero pues para mí todavía es la oficina de mi mamá, todavía sigue su silla. Que siento como que te da poder esa silla, te sientas y dices, ok, las ideas, todas las cosas buenas que me vengan. Y fue muy difícil, yo y O'Johnny lloramos. Pero yo me siento tranquila, porque yo sé que no es porque nosotros queramos hacer esto. Es muy difícil para nosotros. Una pregunta, no sé qué tan indiscreto, pero el mantenimiento de una casa así, ¿cuánto cuesta? Yo diría al mes, 6 mil dólares. Porque a mí me encanta limpiar y yo puedo cocinar, pero estoy trabajando. Tenemos que ser inteligentes. Mi mamá ya iba a vender la casa. Obviamente, cuidar lo de los niños, porque esas cosas no es lo importante, son las memorias. Pero pues ahí está su silla, que para mí ella todavía es la reina de esta casa, mi madre. ¿Y ahora a dónde nos lleva, chiquis? A mi recámara. Ok, este es mi cuarto, mi recámara, que le doy gracias a Dios y a mi mami. Vamos a ver el clóset. Ve, vengan, esto es chiquis, no manches. Esto es como una tienda de ropa, como una bodega. Mucha de esta ropa, aunque no me crean, no es ropa cara. Es ropa que tengo que ponerme para, salgo mucho en la televisión para el Viadri Show. Exactamente. Por eso trabajo, digo, quiero trabajar para comprarme mis zapatos. Por ahí me dijo un pajarito, chiquis, que esto no es todo el clóset. ¿Cierto o falso? Es cierto. Aquí hay otro clóset, ahí se ve. Es un clóset que me hizo mi mamá, porque ya vio que el clóset... O sea, la parte de arriba es más grande que esta. Está como igual, está igual. Ay, me da pena, porque van a decir... Pero mi mamá me dijo, pues, te lo hago porque ya no cabes aquí y me lo hizo. Y por acá tenemos algo bien especial. Pero eso es de mi baby, del Jordan. Que es el niño, pues, mi... el primer nephew. Veo por acá también que tienes tus fotos. La gente piensa que esta soy yo. Mi mamá con Johnny, con Jenica. Esta fue como unas dos semanas antes del accidente. Mi mamá con el papá de los niños, con Juan López. Ese es como mi papá. ¿Tu mamá lo quiso mucho? Mucho. Duraron ocho años. Se querían mucho. Es cuando yo viví por primera vez. Tenía un hogar. Pues ya están juntos. Bonitos recuerdos. Te voy a enseñar algo que jamás las cámaras nunca han entrado. ¿Ninguna cámara en la historia? No. Es la cámara de mi mamá, ya nueva. Rejuvenated. ¡Guau! Sí. Ya no está su cama, pero pues ese es lo que... Los muebles que eligieron. Para decorarla. Exactamente. Yo no lo pude limpiar. Todo eso está... No está aquí, pero está... Está cuidado. Y este era un espacio de tu mamá para respirar. Y me decían, no puedo creer que una muchacha que vino de nada tenga una casa así. ¿Te acuerdas cuando vivían en aquel garage? Sí, es como uno tiene que acordar esas cosas y siempre acordarse de dónde vienen. Y te voy a enseñar el closet de mi mamá. ¡Guau! Tienen donde mi mamá tenía sus sweatpants. Todo estaba... Todo estaba así. Marcado. Marcado. Pero esto no es todo. Hay otro closet. Hay otro... Y creo que más grande. Vas a tener que subir tú solito porque yo traigo tacón. Arriba es un closet. Un closet. ¡Guau! Oye, no, pero este es como el triple de aquel, chiquis. Me imagino que Jenny de verdad tenía tantísima ropa. Imagínense lanzados. Y esto es lo más espectacular. Aquí las fiestas se fue el último cumpleaños aquí. Con mi mamá estuvo Larry Fernández aquí. Nos la pasamos muy bien. Y la alberca. Ven a la... La alberca. Me duele. Me duele el corazón. Uno tiene que recordar de sentarse y decir, ay, tengo que disfrutar de esta vista que Dios nos regaló. Se respira Jenny Rivera en la casa. Chiquis, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y haber recordado con nosotros. Siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Eso va a ser un bonito recuerdo tener con ustedes. Como madrina de Lánzate, los quiero mucho y gracias por todo el apoyo. Nosotros también. Te queremos y te deseamos que sigas teniendo más éxito. Gracias. Y que pronto te puedas comprar una casa el triple de grande que esta con lo que ganes tú como cantante. Ay, gracias. Qué lindo.